La verdad que esto es, bueno, plasmar el trabajo que venimos haciendo ya desde hace casi tres años en gestión, con nuestra gobernadora, la Vera Carreras, y en esta feria, en el marco de la FIT, que es una de las cinco ferias más importantes del mundo, una feria que ha ido creciendo, la número 26, que hoy no se encuentra, bueno, Rionero como protagonista nuevamente, con la trochita que arrancamos del corazón de la estepa y la trajimos a la ciudad de Buenos Aires. Así que muy, muy contentos con toda esta movida, con lo que genera, la gente entra para sacarse fotos y realmente para nosotros es la mirada del turismo como una herramienta de dinamización de las economías regionales, de los destinos emergentes, y eso es nuestra región sur, así que trabajando mucho para que así sea. Todos nuestros números a lo largo del año somos el aeropuerto con más pasajeros del país y esto tiene que ver con la presencia constante, con la búsqueda de diferenciación, con lograr que nuestros productos se conozcan en el país y en el mundo. Estamos promocionando nuestras modalidades de turismo, fundamentalmente ecoturismo, turismo natural. Tenemos la isla 92, que es uno de nuestros atractivos principales. También queremos promocionar y estamos sumando acá productos de emprendedores y productores locales. Muchos de estos productos se pueden encontrar en la feria de productores de la municipalidad, así que estamos contentos de poder traer estas producciones tan pequeñas y con ganas de crecer, de poder traerlas a una fiesta, a una feria tan importante como esta. Gracias. Gracias.